Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ale y pues el día de hoy, como puedes ver, te traigo dos DIY en un solo video. La razón de que lo haya puesto de esta manera es porque realmente es muy, muy fácil, pues estas dos manualidades que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que es la tubería de Mario Bros. Esta la hice para un centro de mesa, como has podido estar viendo los otros videos y si no los has visto, en la cajita de información te dejo todos los links para que pases a ver cada una de las partes. Bueno, pues entonces esta tubería la hice de cartón corrugado. Solamente compras un pliego y dependiendo de la altura que lo quieras, pues ya sea que sacas dos tuberías de un solo pliego o sacas tres, como fue en este caso. Lo único que hice fue medir lo largo del cartón corrugado y dividirlo entre tres para poder cortar las partes y después saqué unas pequeñas tiras de aproximadamente tres centímetros de ancho, que también van a depender del tamaño que tú quieras tu tubería. Y la segunda parte del video les voy a mostrar cómo decoré una estrella, que en realidad es un globo, un globo metálico. Pues estos globos los encuentras en cualquier lugar donde vendan cosas de fiestas infantiles o en lugares especializados en donde se dedican a vender solamente cosas de globo. Hay estrellas más o menos como de este tamaño, así grandotas, hay medianas y hay chiquitas. Y estas que yo compré pues son así muy muy pequeñas, pero yo cuando las vi no tenía bien en mente cómo quería el centro de mesa, pero cuando las vi dije esas me sirven y vamos a ver cómo las acomodo. Es solamente la idea chicos, porque les repito es muy muy fácil y después de que vean este video les voy a subir ahora sí ya todo el armado de lo que es pues el centro de mesa. Les repito, en cuanto sube ese video les dejo el link en la parte de abajo. Muchísimas gracias por ver. Como siempre le agradezco a los nuevos suscriptores y también a los antiguos. Cada uno es importante pues para que se logre todo esto que estamos haciendo. Gracias, gracias y las peticiones muy pronto se las voy a tener. Que tengan un bonito día. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 En esta ocasión vamos a decorar esta estrellita. Son globitos así súper chiquitos que me parecieron muy curiosos y pues los voy a ocupar para lo que es el centro de mesa. Entonces bueno, voy a cortar unos ojitos que dibujé más o menos de acuerdo al tamaño de la estrella. Entonces me parece que ese tamaño es el adecuado. Los voy a cortar de foamy y pues eso los vamos a pegar con silicón frío porque... porque si no truena el globo. Entonces lo que voy a hacer para que sea más fácil es cortar unos rectángulos de esta manera. Ese es bueno. ubicamos más o menos en donde queremos los ojitos y ponemos un poco de silicón frío obviamente. ¿Quién con silicón frío? Vale. Sí. No. No. No Stage 5. ¿Cómo van a comer estos dos días? Y ya se fue su información. Desde que tomo Cugecico podemos salir a cenar un día. Al igual que a mí Cugecico y ahí vanilla. Yo tomo Cugecico, por eso. Cugecico, por eso. Cugecico, por eso.